¡Vamos a escuchar! ¡No quiero otra! ¡Que se volvó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se volvó! ¡No! ¡No quiero más! ¡Vaya! ¡Prévete el foco! ¡Para poder quédate! ¡Mira! 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 ¡Muévete el foco! ¡Eh! ¡Para poder quédate! ¡Muelsina no me manda! ¡Si me lo tienes por aquí! ¡Por allá! ¡Muévete el foco! ¡Mira! ¡Para poder quédate! ¡Pap! ¡Pap! ¡Muévete el foco! ¡Para poder quédate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muévete el foco! ¡Vamos a ver! 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 Gracias.